Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, copa grande, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora, batidor. Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, una copa grande, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un batidor. ¡Yu-hu! ¡Vamos a cantar todos juntos! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, una copa grande, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un batidor. ¡Yu-hu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo y copa grande, cuchillito y un tenedor. Salero, azucarero, batidora y un batidor. ¡Yu-hu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo y copa grande, un cuchillito y un tenedor. Salero, azucarero, batidora y un batidor. ¡Yu-hu! Soy una taza, una tetera, una cuchara, un cucharón, un plato hondo, sopa grande, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y un batidor. ¡Yu-hu! ¡Yu-hu!